Sean todos bienvenidos a un video de The Gamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Digo decirte que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá Wilson, pero me fue la Wilson No, 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 no Tampoco voy a hablar en todos lados, chicos Dislike por favor al canal de ellos Eh, que yo llego legalmente Eh, que me tiene transportado ¿A dónde? No sé, estoy trabajando en la puta Están creativos, hijo de puta Dice, ustedes, vos Pensé que esta Pizza Planet sería comestible Pero solo me duele, burbujas en mi estómago Algo grande está por venir ¿Qué pasa si han luchado duro el piso? Mira, dadle a este botón Joder, ¿por qué me tiene transportado a mí? ¿A cuál botón? Y bueno, pues ya terminamos esta zona Le da a Tiago Le da a Tiago y me teletransporta a mí ¿A este? Bueno, ya terminamos Sí, podemos ir al sótano Ok ¿Qué decía la nota que no le preste atención a Tiago? Dice, hola, ¿qué tal? Ustedes, vos Dice, ustedes, vos Piense que este Pizza Planet sería comestible Pero solo me duele O sea, está hablando el cerdo De que tiene un dolor de estómago muy perro Y que Tiene diarrea Entonces por el trasero me dio Unas Golden Carrot Un juguete Y Un slime ball Bueno, ya No, bien, gracias Está medio traumatizado el chabón que creó este mapa O sea, todos los bichos te caguen en la cara Sí, o sea En serio Todos los bichos Ya me cagó un cerdo Me cagó un ojo ¿Qué más? Falta que el dinosaurio me cague, por Dios Ya, ya Como te cague el dinosaurio Vete preparándote Ya, ya Me hincha las bolas David Te rompe las bolas, Kyle David ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es aquí el sótano? Ciego Hay que ir al sótano Esto por aquí Pues sí, esto es como Toy Story 2 El de PlayStation 1 Es aquí a la izquierda Veníte aquí Veníte aquí Que no, que es aquí atrás Me cago en todo, tío No, para eso no Es por acá Antes de ir al sótano Cumpla ¿Qué es por aquí el sótano? Ah, no, sí, ¿verdad? El sótano es acá abajo Sí, ya me acordé Ay, sí, ya me acordé Ahí es el El coso del O sea, primero hay que hacer el sótano Y después el garage Ay, qué hostiacos ¿Qué dices acá? Antes de ir al sótano Cumpla Cocina Vale, tío Ya A ver Ahí Ya sabemos por qué La lava es verde Qué raro Entró un fan Qué raro Nacho Qué raro No es culpa mía Es una conspiración de ellos Hola, me llamo Nacho Y veo todo esto rojo Qué rojo Venga Alguien me dice ¿Ven que eso rojo? Claro, bueno, si está Dave no No ¡Veeeve! Mataron a vape O sea, esto ni siquiera es parkour Porque mira Puedes pasar por aquí Ya está ¿Por qué mataste a vape? ¡Veve! 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 Guardan tus cosas Tranquilo, eh Tranquilo, eh Me bajas el cambio Ah, ya, ya Bajando un cambio, chico ¿Qué, ya? ¿Y por qué se quema? No sé Porque eres gilipollas ¿En serio? ¡Oh! ¡Le maté yo! ¡Le maté y fue! ¡Oh! ¡Tengo pilas! ¡Pilas! ¿Quién tiene pilas? ¡Mira pilas! ¡Enhorabuena, conejo de Duracell! ¡Dame la primera pila que tengo! ¡Eh! Venga, ni que pedos Pero es que este... ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué me...? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan a Iron Man? ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¡A Iron Man tiene la culpa! Ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos que ir a...? Al horno, vengan, vengan Aquí en el horno Al horno porque lo dice Iron Man Soy Iron Man, o sea... ¡Sos Iron Man y te prende fútbol en la va! ¡Sos genial! ¡No! ¡No! Bueno, os voy a dar alguna puta forma de llegar allá Y creo que ya lo encontré Vean al fondo Me andan aseando Está mirando Iron Man Mierda, no me quedan flechas ¿Mierda, no me quedan flechas? ¿Mierda, no me quedan flechas? ¿Mierda, no? Si esto es como Toy Story El de PlayStation 1 Tenemos que subir por las partes De las escaleras Sobre una caja Pero si esto no es como Toy Story 2 Perdón, PlayStation 1, Toy Story 2 ¡Oh! Hay unas escaleras así Toy Story 2, PlayStation 1 Toy Story 1, PlayStation 2 ¿Por qué Celdu que dice Seguidme y no le sigue a nadie? ¡Seguidme, cabrones! Celdu, ¿estabas acá jugando con nosotros? ¡No! ¡Que se quedan! Miren, yo ya estoy subiendo Da igual Ya juego solo No sé Luz, vení con nosotros Miren, es por acá Estoy haciendo parkour En la lama A ver No te veo No sé cómo subir allá Pero hay que subir allá ¿Cómo? No sé ¡Pollo! ¡Nos subís arriba, guacho! ¡Dale, allá! ¡Mira, ve! ¿Viste? Allí arriba queremos subir Nosotros porque Tenemos que ir con el cerdo Vamos Vamos, cuyao, ¿eh? Pero ese maldito cerdo Llegate a todos lados Me cago Ok, hay que ir para allá Tiago, ¿estaba calentita? No, no, no Ya sé por dónde es No, ya sé No, no es por ahí Me estoy tirando todo Me cago en la puta madre ¿Por dónde estoy yendo yo? ¿Por dónde estoy yendo yo? Que me voy a convertir en Super Saiyan A ver que siempre me robas los lugares Yo lo había encontrado primero No, perdona Tú me robas a mí los lugares No, tú me robas a mí los lugares No, no, no Tú me robas a mí los lugares Ni siquiera sabes dónde se va XD ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué no? Luques, ya te hemos visto Ahora sí Vamos a hacer bien el parkour No, me quemo el lava Me cago en Cristo Cristo, no tiene la culpa Gracias La concha, la concha No, no, no Estoy solo ¿Por qué? ¿Por qué se caga en mí? ¿Por qué me cago? No respiro Me cago en la puta madre ¿Por qué se tilda todo cuando se carga el mundo? Me cago en tu server Porque el servidor es una mierda Lo sé Por eso pagamos No, me he caído Me cago en la puta calavera de mierda Me cago en tus muertos Lava de mierda Es el duque de los cojones Me ha vuelto a tirar Ah, Dios, me caí Te vas a intentar tirar a tu primero Esta es la última vez que Lo hago con ¿Por qué no pone un spawn point acá? La concha ¿Qué? Joder, qué tonto Está mi chalas pelota No pienso caminarme todo acá Para hacer esta cosa de mierda No lo Si me caigo Vuelvo acá Y ya está Y no me voy a caer ahora Porque obvio Me cago en la puta madre What the fuck ¿Dónde estoy? Yo estoy haciendo el parkour ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde están ustedes? Obviamente Hicieron trampa Y ya llegaron No Me cago en la puta madre Eh, nos hemos dejado un regalo Otra ¿Dónde está David todavía? Un cerdo cagando Otro cerdo cagando ¿Es en serio? Otro cerdo que caga cosas Por Dios Dale Vamos, cerdo Y ahora, ¿dónde mierda? ¿Qué tal escalera? Eh, loco Jueguen bien, chicos Dislike porque no juegan bien ¿Qué es eso, canel? Ah, clave Dislike en su canal Yo no tengo ¿Dónde están? Estoy nuevo en YouTube Eh, al lado del lado, ¿no? Yo estoy trepando Llegué ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Haciendo trampas! Haciendo trampas No te vi pasar el parkour Ni subir todo esto Eso te pasa por tramposo Ay, 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 que me caigo Me cago en la puta Que llegué bien No, toma por cularme No A ver, espera ¿Se puede pasar de acá a acá? Llegué yo antes Yo quiero llegar el primero Y yo soy el primero No, creo que no se puede A ver No No, tengo lag Es increíble Tengo demasiada lag Me cago en tu server Mierda Hay teletransporte Y estaba preciso saltando Sí, tu server me da lag ¿Qué no es mi server? Ah, mira, si se puede ¡La concha! En serio En serio Ya pasé, chao Checkpoint ¿Qué es el mismo que el mío, mijo? Estoy en el cerdo Sí El cerdo de mierda A ver, el cerdo de los cojones ¿Qué cojones pone en el libro de mierda? No me pegues No me pegues Mira, ni siquiera Ni siquiera pasaron para acá Para agarrar este juguete ¿Cómo se nota que no se pasaron Toda esta mierda? Venga, venga ¿Qué pedo? ¿Otra vez el cerdo? ¿Es en serio? ¿Otra vez este cerdo aquí metido? ¡Cerdo cago! Ven, chicos Ellos no se pasan el mapa como yo Ay, David Pero está usando creativo No, no, es Wilson Es Wilson Calla, calla Cállense, chicos Es Wilson Y a Wilson no se lo reniega Dale, hermoso Me bajé acá para volverme a caer Sí, las pelotas O sea, hay que darle toda la vuelta A la mierda esta Eh, pero Vengan todos TPA donde estoy yo Ya, todos Yo soy el que está grabando O sea, acabo acá el video Mira cómo están volando Los hijos de puta TPA sin luke a David Bueno, de acá ¿A dónde hay que caminar? Claro que sí ¿Al horno de abajo? ¡Al horno hay que quemarse fuego en el infierno! Eh, ¿dónde vas David? No, era por allí Miren Todo esto se lo pasaron ustedes Porque no se pasan bien el mapa Esto es pan noobs Esto, por aquí no vinimos Y obvio Porque hacen trampa ustedes No, soy Iron Man Mira, seguíeme Una cosa es usar a Wilson Para las cosas coñas Y otra cosa es hacer trampa Oye, no hace mucho calor aquí Mira, ven Vente para aquí ¡Soy especial! ¡Que no me tires! Ya empieza a volver a empujar Ok, o sea Te caes acá Y jodete Y tenés que empezar tu vuelta A la próxima A la próxima rompo algo Te lo juro ¿Qué hace esta pobre vaca aquí sola? Pensé que era Zeldú Pero no Cuando me hace que era una vaca ¡Joder! ¡Me cago! O sea David Me jodí solo Yo ya salí de esta basura del lugar Ustedes por qué no han salido Estoy afuera esperándolos No sé a dónde quiero Llegué acá Bien Ah, una escalera Vente para aquí No, David Vente para aquí David, es que no sabes ni por dónde se va, tío ¡Que es por aquí! ¡Por aquí! ¡Pedazo de idiota! Joder Claro, si lo ven todo desde arriba volando Ay, qué difícil Soy Iron Man Y han acabo de encontrar otra oveja que caga ¿En serio? ¡Oh, qué bien! Ovejas que cagan ¡Qué raro para este juego! Hay otro libro La oveja me dice que Y estoy aquí ¡Qué cable! Hola Hola, chicos Me llamo la liga de youtubers Excepto de Game Hoy me voy a pasar este mapa ¡Ay, listo! Ya me lo pasé ¡Qué hermoso! ¡Qué divertido! ¡Me da miedo! ¿Es en serio? ¡Mierda! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! ¡Me da miedo! ¡Sácame de aquí! Checkpoint O sea que Sí, ahora hay que saltar por aquí Ahora hay que saltar por aquí ¡No! Ah, salté bien No me di cuenta ¡Eh, ya estoy! ¡Eh, ya está llegando al cerdo! ¡Llegar al cerdo! ¡Game el modo de cero! ¡Game el modo de cero! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Mierda! ¡Sácame de aquí! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, ya saltan! ¡Sí! A ver Ahora estoy yendo hacia... ¡Huelgo de ustedes, chicos! ¡Me van a poner dislike! Porque juegan mal ustedes Yo quiero jugar bien ¡Tocate los cojones! Yo estoy jugando divirtiéndome Yo también ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que me hinchan las pelotas quemando! ¡Que te caerme la maldita la basura! ¡He logrado por aquí! ¡Pero yo soy feliz! No, o sea, la cosa es pasarte una vez Si te lo pasas una vez, te podés volver El punto de antes en creativo Estoy en el garaje Así es como se juega, chicos Estoy en el garaje Y hasta aquí Wilson está en el camino entre las escaleras y la sala Y yo estoy en el garaje Y la tiene colorada Faltan bloques Sí, aquí faltan bloques porque nos troleamos un rato Wilson la tiene colorada No, vengan Y ahí está el cerdo Y el cerdo tiene un libro, ¿qué pasa con el libro? ¿Lo habéis leído? Yo sí, el de la oveja Vale, pues voy a darle al botón ¿Qué había en el trasero del cerdo? En el trasero del cerdo no había nada Yo le robé una pata al cerdo Tengo una pata rosada La puta madre no le da tiempo ¡Jamón! Jamón Dale el botón Sigo esperando Para entrar al patio este Que dice acá Antes de ir al garaje Cumbre las tareas del sótano ¡Hola! ¡Hola, superviviente! ¡Hola! Pensé que era el único vivo ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Hola, Nacho! Ahora hay que ir al garaje Deja de pegarme, maldito sea Vengan al garaje Nos estamos esperando No se adelanten nada Te voy ¿Cuánto me devolví? De primeras veo un coche Toma, pollo Están todos en creativos Sáquese creativo Yo no estoy en creativo Él no está en creativo ¿Qué? ¿Está verdad? Ahí está Todos en sur igual Es que a mí no me quedan Wilson está por todos lados ¿Qué? ¿Qué? Eso quita vida, hijo de puta Miren ¿What the fuck otra vez es el dinosaurio? Es la cabeza Dígame que este dinosaurio No caga cosas también No, este dinosaurio es bien Que no caga cosas Dice Esta ya es la última parte Puedes guardar los puntos ¿Eh? ¿Cómo me dao? Guardemos los puntos Soy pro, man No, tío, no Dejadme en paz ¿Qué decía? Tiago, no te preste atención Tareas del garaje Hola a vos Esta ya es la última ubicación De la casa de Andy Aquí te esperan pocas tareas La primera es ayudar a la oveja Atrapada en alguna Algún estante detrás del coche No tiene la valentía de bajar Pincho oveja Tiene de la mierda Hay una oveja en el estante No, no Aléjate de mí No ¿Por qué todos me quieren matar? Porque eres Nacho Yo ya estoy subiendo Ustedes se quedaron Ustedes se quedaron Yo no encontré por dónde es Es por la entrada A la izquierda Acuérdense del juego de play Vean Está, ¿dónde estoy yo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo con los juguetes? ¡Nooo! Para Dejalo, él se quiere desahogar así ¿Habéis visto mi colección de juguetes? No veo No veo Veanme a mí, maldita sea Veanme a mí Veanme ¿Me hable? Ahora te veo Sí Ahora, suban por acá Checkpoint Bien, ahora por acá ¿Dónde? Mierda, me caí Por aquí Hola Sube por las escaleritas Vengan por acá Vengan por acá Buenas de que tiene armadura Ahí, 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 ahí ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Están haciendo otra cosa! ¡Esperen! ¡Ah, sí! Checkpoint ¿Ya lo apretaron? Sí, gracias Sí, hace un año De nada He sido yo Me debes una Ajajajaja XDDD Ajajaja XDDD Como no me devuelvas Por favor Te voy a pegar Con una llave inglesa What the fuck Mira, mira Soy por lo de prima No, abre la puertica Abre la puertica La puertica ¿Qué tal el medio? ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? What the fuck Qué tonto Tío What? ¿Y qué pedos con esto? Cierra afilada Como navaja de afeitar Cuida No ¿Qué se supone que es esto? Me cago ¿Hay que saltar? ¡Ah! Me he morido ¡La puta! Todo golpe que te hago Con el lag que hay Hay que saltar esto Venga No está difícil, eh Nacho Con el lag de tu server ¿Vos pensás que vamos a poder pasarnos esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿He llegado? ¿Qué? ¿Algún problema? Pego todo Ah, porque tú eres el del host Con creativo Y es verdad Porque tenés host Él, porque es el host Obvio que puede llegar ¿Y por qué está en Francia? Oño Oño, chicos Todos mis subs Díganlo Ahora van a venir Hay un botón Le voy a apretar No Yo tengo una puntería Oh Oye, ahí está Porque hubo demasiado lag y puede pasar Tanto lag que se cortó el flujo de movimiento En serio En serio, o sea Es que Uy, es esa más hincha pelotas Ya no puedo pasar La en esa más hincha pelotas ¿Cómo me matas? ¿Qué pasaría si se daña una puerta? ¿Qué mierda? Ahora se quedó cerrada ¿En serio? ¿Qué mierda? Hay que pasar de vuelta ¿Qué le pasa? Espera, espera No me pegues No me pegues Espera, espera Esto es muy difícil Hay que pasar Lo voy a poder Ay, ¿qué pasó por ahí? Oye, te lo rompiste vos Pase Pase Lo rompe, pero no te ve Y ya acá Interruptor de mecanismo Ya Oh, mira, pasó el host ¿Por qué es el host? Pues eso pasó ¡Que no soy el host! Grabación, edición Renderizado Diseño Dibujo de imágenes Masterización de audio Acumplar video y sonido Exportado en HD Subirlo Solamente para que vos puedas disfrutarlo Y reír de acarcajadas Con el humor que te he dado Y la forma en que puedes Tu agradecer el esfuerzo En darle manito arriba No te pido más que eso Cada like que tú me sumas Me hace a mí más fuerte Me ayuda a continuar Y a mejorar para mi gente Con un simple clic Yo ya me siento realizado Me has dado lo que buscaba Y por ti yo sigo andando Seguramente piensas Que tu like no me hace falta Que otra persona lo hará Y por eso lo descartas Pero juntando arena Se construye la montaña Con tu like ayudarás A que yo crezca y me espanta Al igual que compartir Y agregar a favoritos Para que mis videos Vayan por todos los sitios Solicito tu ayuda Eres todo lo que tengo Gracias a gente como tú Yo sigo fuerte y creciendo Contento a mí Me deja y me eleva La autoestima Para subir videos Más alegres cada día Déjame tu comentario Opinando del video Aunque a mí me sea difícil Siempre a todos Solo creo Todos, todos, todos No pasó ni uno por algo Ya que solo eso Me ayuda a mejorar Si tengo fallos Gracias un video Tiene pocos comentarios Quiero que todos mis subs Compartan este escenario Yo vivo bien unido Solamente disfrutando Seguime Facebook y Twitter Para estar siempre al tanto De cada locura Que se me pase por la mente Si sos nuevo Suscribite Nos vemos en el siguiente video También no olvides descargar Mi aplicación de navegador Que se encontrará Debajo en la descripción Con esto estarás Al día de todos mis videos Con una ventanita Que te avisará Cuando suba un video Aquí los tienes a todos ¡Ey! ¡Ey!